Tu mirada me fascina Todo el tiempo contigo quiero estar Siempre te pienso todo el día No hay momento que en ti deje de pensar Cuando yo estoy a tu lado No asimilo si el sueño es la realidad Todo el tiempo yo te extraño Tu me diste la luz en la oscuridad Sentí que estaba volando cuando me diste la mano El sabor de tus besos me enamoraron Toda la vida a tu lado quiero estar Siento un vacío en el corazón cuando tu no estas Y desde que te conocí supe que tu iba a ser mía Baby a tu lado cumplamos miles de fantasías Quiero despertar contigo cuando comencé el día Y cuando se haga de noche hacemos parte de su serie Tu me tienes mal Tanta belleza no me puedo controlar Contigo quiero una casa frente al mar Si estoy a tu lado me siento especial Si estoy a tu lado me siento especial Tu mirada me fascina Todo el tiempo contigo quiero estar Siempre te pienso todo el día Siempre te pienso todo el día No hay momento que en ti deje de pensar Cuando yo estoy a tu lado No asimilo si el sueño es la realidad Todo el tiempo yo te extraño Tú me diste la luz Contigo una historia que no tenga fin Si tú me diste la luz Si tú me amas, ¿qué estás pa' mí? Porque yo siempre estaré para mí Tu mirada me fascina Todo el tiempo contigo quiero estar Siempre te pienso todo el día No hay momento que en ti deje de pensar Cuando yo estoy a tu lado Cuando yo estoy a tu lado No asimilo si el sueño es la realidad Todo el tiempo yo te extraño Tú me diste la luz en la oscuridad Tú me diste la luz en la oscuridad Tú me diste la luz en la oscuridad Sentí que estaba volando cuando me diste la mano Sí Andrew Dímelo, daré Tú estás más activado Ah